Música Y bienvenidos a su canal de Jonsui Hoy te traigo otro excelente video sobre los desafíos diarios y vamonos al menú rapido Como ves tenemos aves exóticas sazonadas cocinadas 1 Bajas con un tiro a la cabeza con un arco en modo de combate Bajas con un tiro a la cabeza en modo de combate 3 Claves a los que te has unido 1 Frambuesa recogida 5 Somos mormujos desplumados 1 Y veces en el podio habiendo puntuado en eventos del modo libre 1 Pues nada chicos vamonos por el primer desafío Y bueno mis lobos como acaban de ver el pelicano nos da carne de ave exótica De este lado tenemos el blanco americano y tenemos el pardo No importa cualquiera de los dos dependiendo del estado pues te va a dar una, dos o tres Yo te recomiendo bastante esta parte date toda esta vuelta por aquí Te sale regularmente por estos rumbos exactamente aquí donde estoy me salieron dos horita Y sobre este lado o incluso vienen volando de la costa Mucho ojo trata de matarlos cuando pues lleguen a la orilla para poder agarrarlos También salen bastantes en Blackwater Esta parte de aquí toda esta parte Hasta Quaker Scoop Te salen pelicanos Todas las orillas incluso vienen volando como te dije Ojo ya estoy haciendo los desafíos en sesión pública También para ver que tal como andan Las ubicaciones que te paso pues son en privadas Son las mismas ubicaciones Simplemente Simplemente que varia pues el respameo En las privadas como no hay gente Se respamean bien rápido los animales Y aquí como pues hay gente Tardan en respamearse Pero las ubicaciones son buenas ¿Vale? Esta carne de abeciótica te voy a enseñar a cocinarla Y a sazonarla para lograr los desafíos Como ves acabo de lograr el desafío de abecióticas Sazonadas, cocinadas Te recomiendo esta fogata Que se encuentra cerca De aquí donde agarramos los pelicanos exactamente aquí Te recuerdo que para ganar los pelicanos Pues agarrarlos, perdón Hay que venirse después de las 6 de la mañana Es lo más recomendable Te metes a la fogata Y obviamente tiene que salir Ave exótica simple Si no te sales porque lo tienes lleno Dale derecha a izquierda Yo lo sazoné con menta silvestre Y listo Con eso te tendría que estar contando el desafío Y sería desafío logrado La ubicación del desafío de frambuesas Como puedes ver Aquí se encuentra una Ojo Algunas veces A algunas personas Aquí le salen dos Y a mi me sale una Varía Ok Pero no te preocupes Las ubicaciones que te voy a dar Vas a agarrar 5 Si o si Aquí me sale una Aquí me salen dos Y aquí me salen dos Estamos a la altura de Herlar No Feels Sobre este lado Aquí arribita por Emerald Ranch Vale Fácil Te voy a ir pasando las tomas Como siempre De las demás ubicaciones Y de ahí nos iremos Al siguiente Desafío La mejor ubicación del Zomormuco Para poder desplumarlo Muy sencillo Aquí en Strongberry En este lago de Oguangila Vas a encontrar De dos A un Zomormuco Sobre este lado También aquí arribita Encuentras más Y no llegarás a encontrar Aquí abajo Pero bueno Siempre hay sobre este rumbo También es perfecto En Bit Valley Cerca de este riachuelo Por Mama Watson Siempre en las partes Nortes Ya que en las partes Pues calientes Es muy complicado Encontrarlo Te recomiendo Los busques por arriba Pero aquí Es una ubicación Totalmente perfecta Y bueno mis lobos Para el desafío De unirse a un clan Es muy importante Que te tengas Como dice la letra Pues unirte A un clan Abrir tu clan No te va a funcionar Tienes que unirte A un clan ajeno Que no sea tuyo Aquí me va a dejar Listo Voy a unir Ahí está Perfecto Ya me tiene que haber contado El desafío Listo Pues ahorita Te explico rápido Ahí está el desafío Contado Pues lo que tienes que hacer Es unirte a un clan De algún amigo O extraño En este caso Yo estuve cambiando de sesión Lo hice de esta manera Del online Y quise unirme En cosa de clanes Si me unió a clanes Externos De otras sesiones Pero lamentablemente No me contó ¿Vale? No me contó Así que lo que hice ahorita Pues fue buscar una partida Esto lo haces Si no tienes amigos Si no es que tu amigo Habla al clan Te unes Luego te abres un clan temporal Y él se une al tuyo Y listo ¿Vale? Vete a la cosa de clanes Ahí está Creo que ya abandonó Este mansito En fin Busca un clan Que tenga pues Esto blanco Para poder unirse Si lo tiene transparente Es porque es por invitación Si no tiene en blanco Es porque lo tiene abierto Pues nada Vámonos al siguiente desafío Y bueno mis lobos Hemos llegado a la parte final De ese excelente video Pues como sabes Y volví a intentar Como todos los días Trato de intentar Volví a entrar a battles Y no puedo entrar A ningún battle Igual te explico No es tan complicado A veces Estuéticas asesoradas Cocinadas Te dije como Bajas con un tiro A la cabeza Con un arco 1 Y bajas con un tiro A la cabeza En modos de combate Aquí te estás pidiendo Dos modos de combate Una con arco Puedes hacer las Pues tres con los arcos No importa Como tú quieras Tienes que irte a la parte online Te recomiendo preferencia Te mete mucho más fácil Algunos te digo Serie de combate grande O serie de combate pequeña Entras Y tienes que pues Hacer una baja con arco Y aparte pues Como ya decís Una baja con arco Tendrás que hacer dos más Con cualquier arma O el arco mismo No importa Vale Tres bajas Y una con arco Clanes A los que te has unido Te explique como Frambuesa Estilo ubicación Somos mujos también Y veces en las que Más bien veces En el podio Habiendo puntuado En eventos Del modo libre Yo lo intenté Si entre a uno Nada más Por sabes que lo hago Al instante A la hora Pero pues Todos quieren hacer ese desafío Y usan pues Explosivas Y es muy complicado Pero bueno Inténtalo Yo a lo mejor lo intento Más al rato Ya que despierte Para lograr ese desafío Está muy bueno Lo único que tienes que hacer Es quedar dentro De los tres primeros lugares O en el podio De pues El evento Vale No tienes que ganarlo Forzosamente Queda dentro De los tres primeros lugares Y listo Tenías tu desafío logrado Pues nada Espero les haya gustado Este excelente video Les recuerdo Mi nombre es John Sui Nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias!